Bueno, pero hoy más respecto al informe de la unidad de investigaciones financieras, porque aparece el nombre de la empresa constructora MECPETROL, aquella empresa que se adjudicó la construcción de todas las sucursales del Banco Fácil en el departamento de Santa Cruz. Vamos a dar lectura a parte del informe que se conoce por parte de la unidad de investigaciones financieras. La UIF identifica a MECPETROL por desviar recursos de Banco Fácil en favor de Santa Cruz Financial Group por 76 millones de bolivianos. La unidad de investigaciones financieras detectó que la empresa MECPETROL, representada por Jorge y Roberto José Artida Flores, desviaron 76 millones de bolivianos, un poco más de 10 millones de dólares a través de tres transferencias realizadas a la caja de ahorros número 324531 a nombre de Santa Cruz Financial Group Sociedad Anónima. Desde la cuenta número 205510 de titularidad del señor Jorge Artida Flores, presidente de la empresa MECPETROL Galeano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se realizaron dos traspasos por un informe total o por un importe total de 2.600.000 bolivianos en fechas 21 de agosto y 19 de octubre del 2019 respectivamente. Desde la cuenta número 205510 de titularidad del señor Jorge Artida Flores, presidente de la empresa MECPETROL Galeano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se realizaron dos traspasos por un importe de 2.100.000 bolivianos en fecha 21 de agosto y 500.000 bolivianos el 19 de octubre del 2019 respecto a la primera transacción. Se hace notar que en la central de información crediticia el señor Artida obtuvo un crédito de consumo cuyo saldo a agosto del 2019 es de 2.121.000 bolivianos. Importe aproximado al transferido en agosto a la cuenta de Santa Cruz Financial Group Sociedad Anónima. El informe concluye que existió créditos vinculados entre MECPETROL y Banco Fácil en favor de Santa Cruz Financial Group. El informe concluye que existió créditos vinculados entre MECPETROL Galeano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se realizó créditos vinculados entre MECPETROL.